Todavía hay mucha controversia por las declaraciones de Yaritza y su esencia de lo que hablaron de la comida de México, de cómo se sentían en Ciudad de México, pero para mi sorpresa ustedes me han comentado que no solamente ellos le han ido mal luego de hablar mal de su país. Así que el día de hoy voy a reaccionar a algunos artistas que pensaron que podían hablar mal de México y se iban a salir con la suya, en lo contrario les fue muy mal y hasta la carrera se le terminó, así que si es primera vez que me están viendo se pueden suscribir al canal, pueden darle like al video y vamos a reaccionar a ver qué ha pasado con esas personas que han intentado meterse con la hermosa cultura de México. Y que fue su debut y despedida. Tiziano tenía un gran público en México, en 2004 esta canción se colocó en lo alto de las listas de popularidad, su disco se vendía como pan caliente en las tiendas, únicamente por este tema, incluso muchos comunicadores lo reconocían como la gran promesa musical, pero un comentario desafortunado lo envió al olvido del país que lo había acogido. ¿Qué acaba de decir? Si no leí bien, pasó muy rápido. No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo con todo respeto. Hay que comenzar diciendo que todas las mujeres del mundo son bellas, ¿no? No puede haber unas más que otras. Toda la mujer, el género femenino, todo en general, ¿verdad? Pero acá ya él está cargando sobre las mexicanas, vamos a ver. Mira, el presentador está diciendo que está totalmente equivocado, le está mandando a callar al instante. Cállate que no sabe lo que estás diciendo. Mira, yo creo que al contrario, Tiziano, las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo. ¿Qué asco este tipo y que Salma Hayek solamente? ¿Acaso que no se veía las competencias de belleza que siempre quedaban en los primeros lugares? Al parecer el cantante olvidó que el video circularía más rápido de lo que creía. Las palabras de inmediato causaron indignación. En 2006, y aún sin reponerse del escándalo, el cantante dijo al periódico La Jornada que lo que hizo fue inmaduro y que ansiaba ver la luz al final del túnel, algo que nunca pasó, ya que la mayor parte de sus seguidores eran fanáticas. Yo siempre he soñado con ser cantante, ¿no? Cuando te vas a un programa de televisión y tienes que hablar y hablar y hablar, siempre he sido una persona muy introvertida. No me gusta hablar y cuando lo hago, me puedo equivocar en tu país. Tienes 10 minutos para resultar simpático, sabes, convencer a todos y no lo logré, preocuparme. De hecho, cuando llegó la noticia de que había llegado y todo, empecé a moverme y todo, pero ya, o sea, se hizo más grande de lo que... Escuché que tu mamá te dijo algo. Que soy un estúpido. Bien por la mamá. Iguia Saleha. Desde hace años no escucho de ella. La rapera y compositora australiana dio mucho de qué hablar cuando mencionó en su cuenta de Twitter que se alegraba por no volver a escuchar el acento de los mexicanos y de no ver la silueta secaja fuerte de las mujeres de este país, pues eran un estorbo para la vista de la diversión. Muchos de sus fanáticos la defendieron de sus declaraciones, afirmando que si odiaría a los mexicanos no vendría a vacacionar al país, algo que no tiene sentido, pero es válido. Pero al parecer, muchas celebridades lo han tomado personal con las mexicanas, ya que los comentarios van más dirigidos a ellas que a ellos. Envidia, pura envidia. Tommy Hilfiger, el diseñador de ropa. El diseñador y fundador neoyorquino de la empresa que lleva su nombre, ha dicho abiertamente que nunca hace ropa para las personas mexicanas porque cree que no merecen sus diseños. De acuerdo con el diseñador, su marca va más acorde a la gente de clase alta, caucásica y elegante, pero no solo eso, decalcó que de haber sabido que sus marcas se posicionarían en los primeros lugares del consumismo en México, le habría dado a sus diseños a los cerdos más sucios de la granja. ¡Ay, mentira! Incluso aseguró en más de una entrevista que le molesta que compren su ropa y prefiere dársela a los cerdos antes que a ellos. ¡Ay, no! Pero al parecer ya lo olvidó, ya que años más tarde declaró que le encantaba cómo le quedaba su ropa a la gente latina, e incluso hizo campañas para mostrar la diversidad de razas en la marca de ropa, ya que personalidades como Thalía, Ricky Martin o Jennifer López visten sus diseños con orgullo. Nada perdido, ¿verdad? No, yo sabía que era cancelar directamente a los presidentes de esa época, cancelar a alguien que se meta así con el país de alguien, y sobre todo México que ha llevado, es que ese es el problema. La gente no entiende y quiere llamar a los mexicanos delicados, y es que no es que sean delicados, es que se han metido con México por más de 100 años. La propaganda que le tienen es brutal en contra del país, que los mexicanos son indígenas, que los mexicanos son todos relacionados con el narco, que es un desierto. Entonces, yo estoy de acuerdo porque ningún otro país se han metido tanto. ¿Con qué otro país se han metido tanto en el mundo? Y de hecho, la gente que sigue hablando mal de México, como es tristemente el caso de estos chicos de Yaritza, es porque no lo conocen. Los países que hablan, la gente que habla mal de México, no lo conocen. Justin, Justin Bieber. Este chico es polémico en todos los sentidos y al parecer por naturaleza, y no me refiero a sus cambios de look tan extravagantes, sino a las acciones que ha tenido con sus fanáticos en todo el mundo. Cuando no está golpeando una fan, los desprecia a tal grado de decirles, me das asco. Y al parecer esta palabrita está en boca del canadiense, ya que también aseguró que las mexicanas le daban asco. El cantante busca dar de qué hablar sin importarle lo que piensen o digan de él. Anteriormente había subido a su cuenta de Instagram una foto donde se le ve boxeando con un short de la bandera mexicana. Aún así, muchos lo defendieron diciendo que era un homenaje al país. Algo que no sucedió con el público argentino cuando utilizó la bandera para limpiar el piso. Uy, pero... No, es un forro. ¡Se queda de risa! ¡Arralo con la mano! ¡Qué asco que das! ¡Qué asco que da este cerno, eh! Uy, no, pero es que es increíble como esos artistas se llenan de, no sé, de esa fama y creen que son dioses. ¡Wow! Es increíble, lo deben todo al público. El público es el que les da el dinero si se ponen a pensar, compran su música. Estos comentarios fueron muy conocidos en México, aunque muchos no lo recuerdan. El protagonista de Titanic enamoró a más de una mujer en México por su interpretación como Jack. Su apariencia galante y cero pretenciosa lo colocó como el actor favorito del país, pero tras emitir comentarios racistas como que no era fan de México y que sus habitantes eran como animales salvajes, sin educación e incivilizados que no aportaban algo bueno al mundo, incluso asegurando que prefería besar a un cerdo que a una mexicana, algo que le valió el repudio de la gente. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que nunca había recibido ningún Oscar porque no lo consideraban un buen intérprete, y no fue, sino hasta que protagonizó el renacido del director mexicano, Alejandro González Iñárritu, que ganó la apreciada estatuilla. Señor Alejandro Iñárritu, al desarrollarse la historia del CineTú has abierto caminos en estos últimos años. ¡Qué talento tan increíble! Ahí sí son buenos, ¿no? Cuando les dan el Oscar, cuando les dan el premio, son los mejores. Pero antes, para hablar, ahí sí... ¡Ay! ¡Qué, qué... ¡Qué historias tan tristes, ¿no? Y yo no sé qué le has hecho a México. Ahí es donde yo vengo lo que le digo de la propaganda, que le clavan en el cerebro el chip de hablar mal de México, porque a México no le hace nada a nadie. Ni que salieran los mexicanos todos los días, o artistas mexicanos, a hablar mal de los otros, digamos, actores, o, digamos, cantantes del mundo. Yo nunca he escuchado, o no sé si estoy equivocado, algún mexicano estar denigrando mujeres de otro país, o estar denigrando personas de otro país. Yo creo que debe ser imposible conseguir un video de eso. Tras su reconocimiento, el actor juró y perjuró que nunca dijo tales declaraciones. Pues, ¿qué otra tenía? Pese a qué. Enrique Bumburi. Aunque tiene una amplia fanática del México y sus conciertos se agotan, al igual que sus discos, Bumburi es racista y no tiene temor a decirlo. El cantante español pregona los cuatro vientos que ama al país que vio nacer a José Alfredo Jiménez, y del cual ha expresado su admiración. Pero en sus inicios fue muy diferente. En una declaración, el ex vocalista de Héroes del Silencio, dijo que sus fans mexicanas le daban vergüenza porque eran feas, y que las únicas mujeres lindas de este país aparecían en la televisión. Bueno, esto ya es personal, ¿no? Qué triste. ¿Cómo se refieren a las mujeres del mundo? Todos se burlaron del actor cuando ganó como gobernador en California, ya que más parecía una broma que una realidad. El actor fue un icono de los ochentas y noventas. Incluso vino a grabar a México el depredador, donde pasó mucho tiempo conviviendo con los pobladores. Entonces, ¿por qué su desprecio a los mexicanos mientras gobernaba California? El actor de la famosa frase Fue muy racista al pedir que los migrantes siguieran sus reglas de Estados Unidos y olvidaran su cultura, ya que estaban en primer mundo y estaba seguro que sus raíces lo único que les causaba era un retroceso en su vida y para el país que habitaban actualmente. El integrante de los Jonas Brothers rompió más de un corazón mexicano luego de que se dio a conocer que era partidario de las políticas migratorias de Donald Trump expulsar a los mexicanos de Estados Unidos. Ah, y ojo, esto no lo dijo una vez, sino varias veces. Al poco tiempo se disculpó y dijo estar arrepentido de todas las declaraciones donde explicó él por qué el muro era la mejor solución para separar a un país de primer mundo de un tercermundista. Qué triste, ¿cómo piensa esta gente, no? ¿Y será que en la historia no les comentaron de que en algunos estados donde ellos disfrutan que si California, Texas, Arizona y territorio que ellos piensan que es de Estados Unidos, no se pregunta de dónde era antes? Muchos la llaman extraña, ya que es una mujer que cambia sus puntos de vista de la nada. Primero dijo que no apoyaba el feminismo y tras la polémica que surgió por el movimiento en contra del abuso sexual contra la mujer, Me Too, decidió unirse y apoyar el movimiento. También dijo que no tenía nada en contra de la comunidad gay, pero no entendía muchas cosas acerca de ellos. Y ahora los apoya. Incluso sacó un video donde trata el tema de las personas transgénero. Lo mismo pasó durante la campaña de Donald Trump, ya que lo apoyaba al 100% en sus ideas de que los mexicanos eran los malos en su país, asegurando que el magnate era la mejor opción para relevar a Barack Obama. Pero ella asegura que no es verdad y que se malinterpretaron sus ideas. ¿Quién la entiende a esta mujer? Pero no hay que tomarlo tan personal. El video que ves en pantalla fue grabado en África y no aparece ninguna persona de color, por lo que varios críticos la han catalogado como una mujer que tiene graves problemas de racismo. Miley Cyrus. Qué raro. Cuando era más tranquila en sus inicios como Hannah Montana, todo el mundo la adoraba. Pero una vez que despertó el monstruo que llevaba adentro, empezaron los problemas. Cuando la cantante estaba en su época de descontrol total, aseguró que odiaba a México por ser aburrido y que sus conciertos en el país los hacía únicamente por compromiso laboral, ya que era un punto más en su gira. Y aún así llena recintos cada que se presente en el país. Yo creo que muchos artistas que se salen con la suya es que logran esos comentarios, decirlo y pasan como de boca a boca. Y entonces mucha gente posiblemente pueda pensar como que ajá, si no está grabado, si no hay un video, no lo creo. Entonces ahí es cuando posiblemente ellos se salen con la suya, pueden hablar con un amigo o puede ser alguna entrevista para un medio escrito, lo dicen y quién va a decir que fue verdad o fue mentira. Porque en verdad yo creo que no existe ningún video de por ejemplo Justin Bieber o de Miley Cyrus hasta el propio Leonardo DiCaprio. Si hay, déjenme saber, quizás estoy equivocado, pero ellos se salen con la suya. Pero el caso de Tiziano Ferro, de verdad enterraron la carrera porque se metió directamente y está grabado. Entonces ahí ya todo se complica. Eminem? No, también. Ese sí no me lo esperaba. El rapero tiene la facha de ser el chico malo y polémico y al parecer no solo queda en una apariencia, ya que ha declarado abiertamente que la música de María Chile causa náuseas. Pero eso no es todo. Incluso aseguró que no dudaría en patear el trasero de un mexicano. ¿Para qué o qué? Sí, lo que no sea que los mexicanos le patean el trasero a él. Uy, no, pero hay mucha gente que... La hija menor del exintegrante de Black Sabbath causó una polémica muy fuerte que incluso en su país la acusaron de clasista contra los latinos, incluidos los mexicanos. Pero mejor veámoslo. Tras un comentario que buscaba aplazar a Donald Trump por sus ofensas hacia los migrantes al llamarlos violadores, delincuentes y vagabundos, al parecer le salió contraproducente, ya que en lugar de generar empatía, lo que causó fue generalizar que los trabajos de limpia le corresponde a los latinos. Y aunque la conductora trató de echar para atrás su comentario, le fue imposible remendar lo que hizo. No, ya lo dijo. Él fue atacada fuertemente por el público y trató de disculparse en muchas ocasiones al afirmar que sus comentarios no reflejaban en lo absoluto su opinión. Incluso hasta culpó a la actriz Rosy Pérez por haberle interrumpido cuando ella quería dar una explicación, pero que estaba consciente que ella lo único que hizo fue defender a su comunidad latina. Sí, pero es que ese es el problema. Ya ellos, sin preguntarles, comienzan a hablar de más. Y ya tú al decir que los latinos son los que limpian los baños, ya ahí, ya se embarró por completo. Entonces, tenían que decir, yo siempre les doy como el consejo a los artistas lo que tenían que decir, la comunidad latina es muy trabajadora y lleva adelante al país, digamos, Estados Unidos, ¿no? O a los países porque todos los, sobre todo los mexicanos. Yo estoy haciendo muy grandes los latinoamericanos, los mexicanos. Y esto ya es, todo el mundo lo sabe. El mexicano que se va a emigrar a otro país se va a trabajar, no se va a aflojear. Y todos mis amigos, todos son unos chingones trabajando. Entonces, yo no sé por qué la gente, y sobre todo los estadounidenses, tienen esa mala percepción de los hermanos mexicanos. Además, la artista británica aseguró que como ciudadana inmigrante sabe lo difícil que es llegar a un país extraño y ganarte el respeto y admiración de los ciudadanos. Ni cómo ayudarle a Kelly Osbourne. No se puede. No cabe duda. Si se trata de generar polémica, los famosos no paran y tratándose de acabarse a sí mismos, sus lenguas los engañan y los llevan a ser odiados por una sociedad que alguna vez los amó e idolatró. Este video fue muy famoso porque en verdad nadie se lo esperaba. Estos streamers con tantos seguidores mexicanos y referirse a México de esta manera. Vamos a ver qué fue lo que habló. Bueno, acá yo conozco el Rubius, Auronplay y estos streamers mexicanos que al parecer, no sé si el Juan Guarnizo no es mexicano, pero vamos a ver qué dijeron, qué pasó en esta conversación. Vengan a conocer México, hay tacos. ¿Pero qué va a ser en Ciudad de México? Es que lo tanto... Creo que he leído que es en Chihuahua. Sí. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Y ahí se burló. Y ahí el Auronplay dijo Chihuahua y eso sonó en burlas porque son unos burlones. Es que a mí me da rabia eso. Y el otro nos faltó para reírse. Lo que pasa es que no saben. No conocen y no les interesa porque a lo que se den cuenta que el país México tiene más cultura que cualquier otro país del mundo, a ella se le comienza a poner las caras largas. Taking Back Chihuahua, ¿no? Si vienen a conocer México, los invito a tacos. El nombre de Isla es porque es de España, Latinoamérica y Andorra, ¿no? Sí, claro. Lo que debían de hacer es... Vale, hacen el main event en México, pero que paguen también unos mini eventos en España y Andorra también para que la gente vaya. Y que pongan catering. Yo creo que en los SESLAN va a estar Gref, Luisito Comunica y Juan. Qué asco esta gente cómo se refiere de México. De verdad que este video creo que yo soy un poco masoquista que me puse a reaccionar porque de verdad me molesta mucho. Lo bueno es que me enteré que toda esta gente perdió miles de suscriptores, ¿no? Y luego vienen con unas disculpas, ¿verdad? Unas disculpas baratas. Y lo bueno es eso, que a mí lo que me gusta de los mexicanos es que no se la quedan. Responden. Y los hacen sufrir. Y yo sé que esto ya queda marcado. Porque quedan como falsos. Utilizan al pueblo mexicano y luego se vienen con esto. A burlarse. Pero después les sale bien caro. Gente que va a ir, ¿eh? Y Comanche se va a ir a casa de por a verlos. Y Comanche va a estar en mi casa. Y Comanche vendrá a España a verlos. Comanche. Nosotros pasamos en España y ustedes ni quieren venir. Pero si tú eres mexicano, eres salvadoreño. Te encanta venir, Comanche. Te encanta venir. A los españoles nos da miedo el avión. Por primera vez en la vida defiendo y apoyo el comentario. Nos da miedo el avión. A capa y espada. Porque con tremenda poronga tenemos miedo de que caiga. Yo iría, ¿eh? ¿Qué les cuesta venir y probar los toquitos, eh? 24 horas. Pero para qué tanta rogadera que no vayan, que se queden en su España y ya. Que no vayan a México. ¿Qué rogadera con esa gente? Otra chica que genera mucha controversia es Ángela Aguilar que al parecer en sus redes sociales asegura que ella se siente argentina y de verdad que confunde mucho a la gente porque si te consideras argentina ¿por qué no te vemos cantando tango o haciendo tu carrera en Argentina y te vas a solamente en México? Acá hay un video de ella interpretando el himno nacional que al parecer se salió como de lo común porque dice que lo estaba cantando como si fuera el himno de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasó aquí. El momento exacto en que Ángela Aguilar canta el himno nacional como si fuera gringo Ángela Aguilar fue agredida después de que cometiera errores de entonación al cantar el himno nacional durante la pelea de Saúl el Canelo Álvarez persa de las expectativas puestas en la joven quien actualmente es una de las más grandes exponentes de la música regional mexicana La situación no salió como estaba planeada La joven fue criticada por la entonación al momento de interpretar la letra del símbolo patrio lo que continúa generando polémica ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué lo está cantando tan lento? No entiendo El himno va con una digamos un tempo de mexicanos al grito de guerra Al padre de la cantante incluso declaró que su hija se equivocó y no supo cómo corregir el error El nombre de la cantante fue tendencia a nivel nacional y la colocó en el ojo del huracán En medio de la polémica la cantante ha decidido alzar la voz y responder a aquellas personas que continúan atacándola a través de redes sociales En entrevista con Javier Poza la intérprete aseguró que este error a pesar de haber marcado su carrera no la define además dijo que perdió mucho al respecto ¿Qué es? El toro relajado a la joven de 17 años confirmó que el público mexicano le ha echado mucha carrilla y lo que sigue pero que eso no la define como artista lo que la define fue la forma en que sacó la situación pues pudo terminar su interpretación sin audio en un estadio con 70 mil personas aunque también confesó que le sorprendió la respuesta del público pues en ningún momento esperó que la situación desatara tanto odio por parte de sus compatriotas con sinceridad dijo que la situación la sacó muchísimo de onda porque nunca había vivido algo parecido donde estuviera rodeada de tanta mala vibra no, lo cantó muy lento relento pero bueno acá vimos muchas cosas que le han pasado a los artistas que se metieron con México y yo creo que en la época que vivimos hoy en día a muchos artistas que quizás tienen pensado hablar mal de México creo que se van a tener que guardar sus palabras y irse a vivir a otro país o irse a disfrutar en otro país porque si no les gusta México literalmente les va a ir muy mal si se ponen a hablar mal del país que les da tanto a la gente porque eso es lo que yo entiendo México a mí me ha abierto las puertas de una manera impresionante me abren hasta las puertas de su casa me invitan me aconsejan cuando me equivoco ustedes me aconsejan me han enseñado muchísimo y yo no lo tomo como que ustedes me están arremetiendo conmigo sino que lo tomo como un aprendizaje pero el momento yo no me puedo poner cuando ustedes me corrigen yo no conozco su país a como a tratar de discutir con ustedes porque no nací en México y trato de aprender cada día más pero esta gente no entiende de nada del país no entiende de nada la cultura y adicional se ponen a hablar mal de cosas que no saben por ejemplo en el caso de esta chica de Yaritza que dice que hay mucha bulla en Ciudad de México vámonos a un pueblo de México a un pueblo mágico para que vea que te vas a parar con el sonido de las aves el sonido de la naturaleza vas a reencontrarte con el universo vamos a invitarla al sótano de las golondrinas para que vea que es bueno pero no conocen nada de esto este tema se extendió pero de verdad me gustó muchísimo yo espero de ustedes sus comentarios sus recomendaciones y para mí es un placer siempre volver a hacer un video con todos ustedes así que espero verlos en otra reacción los quiero muchísimo y hasta la próxima chau chau